¡Ahora! ¡Esta es la reina! ¡Arriba el cariño, compañero! ¡Bienvenidos a Paz Laza! ¡Ahora! 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 En la bienvenida por parte del doctor Roberto de la Torre dentro de lo que es la cumbre amazónica. Es ecoamazónico con ustedes. En este momento se va a dar entonces la propuesta a la reforma de la Ley Sororía por parte del técnico del Comaga. La Amazonía ecuatoriana desde el año de 1967 viene entregando grandes recursos al país. Inicialmente con la operación de la compañía Texaco y luego posteriormente con la empresa CEFE, hoy en su mayoría los campos petroleros están siendo operados por petroamazonas y las empresas extranjeras. Recién en el año de 1992, bajo la iniciativa de los pueblos amazónicos, se impuso un impuesto de 10 centavos de dólar por barril de petróleo que sale de la Amazonía ecuatoriana. Con el correr del tiempo ha habido varias reformas, reformas que vieron aumentando 5 centavos hasta llegar a 50 centavos en el año 2001. En el año 2007 comenzamos una lucha para que se transforme nuevamente esta propuesta de la Ley Sororía para que al menos nos entregue un dólar por barril de petróleo. Es así que desde el 4 de enero del año 2008 está en vigencia el dólar por barril de petróleo bajo la iniciativa también de reformas del señor Presidente Rafael Correa. En la actualidad, como ustedes ven, el artículo 1 que crea el fondo dice lo siguiente. Crea el fondo para el desarrollo regional amazónico que se incrementará con los ingresos previentes del impuesto equivalente de 10 dólares por barril de petróleo que se extraiga de la región amazónica y se comercialice en el mercado interno y externo. Ese es el indicador del impuesto, pero hay que saber también cuánta riqueza entonces sale de la Amazonía. Hemos considerado asignamiento como punto de referencia el último ejercicio fiscal, es decir, el año 2013. Y como ustedes esperan, en la cifra que ustedes ven, en la parte de arriba, en el 2013 se exportaban 192 millones 129 mil 100 barril de petróleo. El impuesto es el impuesto, pero el promedio de venta del crudo pesado, el impuesto que salió de la Amazonía es de 95 dólares con 67 centavos. Estos recursos del 1 dólar con barril de petróleo, según la ley, están siendo distribuidos el 28% para los consejos provinciales, el 58% para los municipios, es decir, 111 millones de dólares para los municipios, 53 millones de dólares para los 6 consejos provinciales, para decorar el 9% que significa alrededor de 17 millones de dólares, y para las rutas parroquiales apenas 9 millones de dólares. Hay otros criterios también distributivos de la ley 010 en la actualidad. Establece que se deben distribuir estos recursos referente a la distribución de los gobiernos de autónomo descentralizado, el 40% de nuestros fondos son partes iguales y el 60% en proporción a la población. Es decir, ustedes ven ahí al frente las cifras de porcentaje de población en función del último censo poblacional, y considerando la totalidad de la población amazónica, que más o menos está entre los 739.814 habitantes. Ustedes podrán mostrarse ahí la cantidad de recursos para cada gobierno provincial. Asimismo, tenemos también de esa misma forma la distribución de los recursos para los gobiernos municipales. No me quiero extender mucho, voy a pedir que cada gobierno pueda unir a la cifra en función de cada provincia, en función de cada canto, para que ustedes puedan ver lo que les corresponde según la ley 010. Tenemos ahí los cantones de la provincia de Pastaza, Arapuco, Mega, Pastaza y Santa Clara, con sus respectivas totalidades de ingresos. Tenemos ahí también la distribución de la provincia de Villana para los cantones Aguarico, Coya de los Hachas, Francisco de Villano y el cantón Loreto. Tenemos también la distribución de la provincia de Sucumbío, para el cantón Cascales, para el cantón Cullaveno, Gonzalo Pizarro, Lago Agro, Pudumayo, Sucumbío y Sucumbío. La distribución de estos recursos para Archidona, Carlos Culla Rosemena, para el Chaco, para el Quijos y la provincia de Nápoles. Para la provincia de Morona, Santiago, el cantón Golaquiza, el cantón Guamboia, el cantón Inmoyen Danza, Logroño, Morona, Pablo VI, Palora, San Juan Bosco, Santiago, Sucúa, Caixa y Tuguinza. La distribución también de la provincia de Zamboa, Chinchipe, para Centinela del Cóndor, Chinchipe, Elpanqui, Nangariza, Palabla, Paquilla, Yanacuambi, Yanzaza y Zamora. Ahí están todos los recursos que están siendo distribuidos para los municipios de instrucción de los porcentajes dispuestos en la ley 0. Al frente de ustedes verán a cómo se vendió el petróleo en ese mes, el promedio de venta mensual del petróleo en el mes de enero. Veí los datos de ordena, dicen que se vendieron a 99 dólares con 87 centavos. Para ser rápida en mi ilustración, aquí tenemos información de febrero, de marzo, de abril y de todos los meses del año, como para poder demostrar que las informaciones son oficiales, lo que estamos planteando y proponiendo en este momento. Este acuerdo nos puede dejar un poco perplejos a los amazónicos, nos puede dejar un poco pensando cuál es el volumen de riqueza que salió en el año 2013 frente a la participación de los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de millones de barrios que sucedió cada mes. Aquí tenemos el promedio de producción de petróleo por día. Tenemos el costo promedio de venta de la vida de petróleo por cada mes. Y si multiplicamos los millones de barrios que salieron frente al precio que se vendió, ustedes de aquí tienen la totalidad mes a mes de la cantidad de millones de dólares, o de miles de millones de dólares que ha salido en el año 2013 de la Amazonía. Ustedes pueden ver acá que la totalidad de barrios de petróleo es 192.139.100 barrios de petróleo. El promedio de la venta de petróleo es del año 2013, ustedes ven el precio de 100 con 10 centavos, decímosle que 10 centavos de 99 dólares, inclusive el mes más bajo que el mes de noviembre, con 84 dólares el precio del barrio de petróleo. Pero, eso, si multiplicamos la cantidad por el precio promedio, vemos que en la Amazonía se extrajo 18.363.958.280 dólares. Es importantísimo que ustedes conozcan esto. Se sacaron 18.363 millones y apenas les entregaron 192.132.112. En lo que va del año 2014, tenemos también las cifras mes a mes, hasta el mes de julio, que el mes de agosto todavía no está cerrado, nos salimos en promedio, y vemos que la producción petrolera cada vez va aumentando, y así verán ustedes, 2 millones de barrios producidos por mes, el promedio de venta, o sea, el promedio de producción petrolera mensual, anteriormente los 526.000 barrios, hoy estamos en los 5.55.000 barrios por día. El costo promedio en este año, hasta la actualidad, nos lleva 97.7 dólares el barrio. Es decir, que en la actualidad, más o menos desde el octubre del año 2014, se ha extraído la Amazonía en dólares, el petróleo transformado en dólares, de 11.429 millones de dólares. Una cosa que nos deja perplejos a nosotros, es cómo está el costo operacional de un barrio de petróleo. Porque si hablamos de la ley 010, tenemos que hablar de todo el conjunto de la negociación petrolera. ¿No les parece? Para poder llegar a una conclusión muy clara, concisa, y que ese análisis no quiere hacerse la negociación. Por ejemplo, la compañía Petro Amazonas de P, empresa pública, que es ahora la única empresa pública que opera áreas que anteriormente era en la occidental, en el bloque 15, que es el bloque que nos recuperamos con la lucha de la seguridad y provincial en el año 2006, y que se lo entregó al Estado una vez que se le arrancó de la opción de este campo, ahora está siendo operado por Petro Amazonas. Igual, eran los petroleros que anteriormente pertenecían a Perenco, a Petrobras, que ya fue el bloque del país por varias razones. Si ustedes analizan, Petro Amazonas está operando el bloque 7, el bloque 12, el bloque 15, el bloque 18, el bloque 21, y en su mayoría estos blocos están en la provincia de Medellano, el bloque 57, que es en la provincia de Sucumbidos, el 58 también en Sucumbidos, y el 61 nuevamente en Medellano, que ahora se termina en Campo Álvaro. El promedio de costo de operación de esta empresa estatal es de 8 dólares con 87 centavos, por cada barril extraído del suelo Amazonas. Operación de Río Nápoles es una empresa mixta, en donde participan dos empresas petroleras públicas, Petroecuador y Petroesa. En los contratos que existen y que están dentro de las notarías de los potentes, en este contrato establece que el costo operacional que le reconoce la operación de la empresa es de 100 dólares con 81 centavos, con una producción que se le entregó de alrededor de 50 mil barrilas por día. El contrato dice que si es que suben el 60 mil barrilas por día, el costo operacional sube a cerca de 17 dólares. Pero miren Petro Oriental, bloque 14, Petro Oriental Empresa China, miren en sus contratos congeleros de en que se les paga por el costo operacional 41 dólares. A la vía Petro Oriental Empresa China, en el bloque 17, se les paga 45 dólares. A Repsol UPEF, en el bloque 16, se les paga 35 dólares con 95 centavos. A allí, bloque 10, en esta provincia de Pascasa, se les paga 35 dólares. A Enarx y PEC, 16 dólares con 52 centavos, en el plato Medecen, y en el plato Paraíso, se les paga 20 dólares con 37. Petro Bel, en el plato Timuino, que parte también de Pascasa, se les paga 29 dólares con 60. Pegaso, en el plato Puma, a 21 dólares con 10. Tenemos aquí a Petro Sur, en el plato Palanga, se les paga 30 mil dólares con 16. Con la venta Cicara. A Petro Sur, en el plato Pino, 28 dólares con 50. A Petro Cuadro, en el plato Puma, en el plato Puma, en el plato Puma, en el plato Puma, y a Petro Sur, en el plato Puma, en el plato Puma, 27 dólares con 25. Pero es importantísimo también que ustedes conozcan, que todas estas compañías, desde Nacho Iterra hasta Tawafo, recibió los campos petroleros ya produciendo petróleo, con los campos petroleros montados, con las estaciones, entera producción, y con todas las líneas del grupo ya montadas. Simplemente, operen el campo, y estos son los valores que se les va a pagar. Eso es importantísimo que ustedes conozcan. Si analizamos el costo de una empresa petrolero estatal de 8 dólares con 87 centavos, y comparamos los precios provenientes del costo operacional de las operadoras, miren que a Petro Central se les paga un excedente de 32 dólares con 37 centavos por cada año. Es decir, 362 veces más, por ciento más, perdón, de lo que gasta Petro Amazonas. Moducinarse en absoluto un dólar de presupuesto central del estado. En la propuesta presupuestaria en el año 2013, la propuesta dice un promedio de venta del petrolero de 84 dólares y 90 centavos. A ese estado propuesta presupuestaria en el año 2013, pero el petrolero se vendió a 95 dólares con 67 centavos. Es decir, hay dinero extra que no sale el presupuesto que supera los 2.069 millones de dólares. Y en el 2014, la propuesta presupuestaria estaba dando en el año 86 dólares con 40 centavos. El promedio hacia la actualidad es 97 dólares con 7 centavos. Es decir, 10 dólares con 67 centavos arriba del promedio o el costo que se apuesta al petrolero en la propuesta presupuestaria. Es decir, al final del 2012, tendremos 2.142 millones adicionales, que no están dentro de los presupuestos generales del Estado. También, así lo dice, el Fondo Normático de Organización de Calificación y Finanzas Públicas determina cuáles son los gastos o los ingresos permanentes y los no permanentes. Entre los no permanentes está el petróleo, o sea, que se engañe de hoy en hoy al 5% del fondo que dice la ley de dinero. Es decir, que en un promedio del costo del petróleo de 95.67 en el año 2013, tendríamos 4 dólares con 78 centavos en cada la ley de dinero. Es decir, que en el 192 millones y 129 mil subíamos a 919 millones de dólares. observamos también los pisos que ustedes establecidos de la ley actual. Le pedimos también que la distribución sea del 18% para las personas provinciales, es decir, si antes recibían 53 millones, hoy recibirían 257 millones de dólares en la reforma. Los municipios que según la ley actual reciben 111 millones recibirían 533 millones de dólares. Un escorado que recibe el 9% de la actualidad, queremos decirle que no hagamos puesto porcentaje porque definitivamente, Guajaní, en un contexto, es un gobierno autónomo descentralizado. En la nación es un intercuro fundamental. Hay que respetar el principio constitucional. Dice participación a los gobiernos autónomos descentralizados, el ECORER no es un gobierno de los descentralizados, sino un intercuro. Esos recursos del ECORER queremos pasarles las juntas territoriales porque son las que se pueden hacer. Y bien aquí, las juntas territoriales que son los gobiernos autónomos descentralizados están más cerca de la comunidad que se ven a decir. 9 millones de dólares. Con esta reforma le darían 128 millones de dólares para la quinta parcial. ¡Los gobiernos! ¡Los gobiernos! Estoy en frente a toda la cooperativa para poner un ejemplo nomás de los gobiernos provinciales y tenemos por entregarle a ustedes la información de cuánto recibiría y cuánto recibe las juntas arroquemente en los municipios y los consejos y cuánto recibiría que pueda poder llegar a la paróquia así que le vamos a entregar también su información lo más pronto posible para evitar que esta propuesta sea demasiado extensa es decir, bien sucumbidos los recibían esos millones los recibían entonces 48 millones de dólares y así los gobiernos provinciales que tienen la obligación de generar obras hacia el sector rural tendrían dinero para poder unir las necesidades del sector rural gracias